Atención niños, esta es la tabla del 5 De frente, mar 5 por 1, 5 5 por 2, es 10 5 por 3, es 15 Canten fuerte, hay que oírse 5 por 3, es 15 5 por 4, es 20 5 por 5, es 25 5 por 6, es 30 Atención por la cuenta 5 por 7, es 35 5 por 8, es 40 5 por 9, es 45 5 por 10, es 50 6 por 10, es 50 6 por 10, es 50 6 por 10, es 50